a todas las cámaras que hoy nos están grabando para el pequeño taller que hoy está presente para saludar a un revoltijazo Iván Toluca, Chúntano Mix para Activa Plus, Princes J.J. Princesitas Kayser que hoy nos acompaña. Para todos los malditos pero muy malditos mi compadre Disco Celtas, hoy vamos a bailar y esta es una rola que quiero presentar y se la vamos a dedicar a la banda bailadora. Este es un tema para dedicárselo a aquellos que gustan de la buena música. Hoy te presentamos un tema nuevo, un disco estreno, que bonita rola, hoy vamos a trabajar para ustedes. Aquí nace, aquí se hace, escucha, la cumbia, Puerto Caribe. Y si estás en la sintonía de la gozadera, cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Y si estás en la sintonía de la boda, cumbia, 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 cumbia. Ya la escuchaste, qué bonito timbal estéreo. Ahora te lo presentamos en una nueva versión, se llama, se titula, la cumbia del Puerto Caribe. Sabroso. Sabroso. El más poderoso. La, 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 la gozadera. Sabroso. 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 Escúchala. Sabroso. Escúchala. Sabroso. Sabroso. Es este barteña. Siempre en los mejores eventos, contigo de corazón. Sabroso. Sabroso. Escúchala guitarra. Escúchala guitarra. Sabroso. 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 Malditos vellis 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 Para tu caranja o con quien Para mi ingeniero Bobo Todos dichos poderosos y con tu herrerías Sabrás, para tu hermosura Para los malditos nubes, lo que estamos a hacer Es el nuevo amor a Felipe Para pintar tu figura Y el medio color para pintar tu hermosura Sabrás, para tu hermosura Muy con mucho amor en César Rodríguez Sabrás, para tu hermosura Necesarios a todos los pechos rascos Contigo de corazón Sabrás, para tu hermosura Estos nazis y con los niños del olvido Rodríguez y Perro Guasabi, Gueluchismo y Erguazón Y Coyorcas La Colona Rosaria Sabrás, para tu hermosura Para mi hermano TV Mi keeper y mi TV Y todas mis bandanas Que? 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 Cumbia Que? Cumbia? Cumbia? Cumbia Sabrosos Andan a bailar Limpios de la luz Todas las guapas Y danos Para ustedes Si no te toman risas Sabrosos Y sí Xochis Todas las fantasmas Y danos Sabrosos Y sí Todos los caballos locos Más locos Echando gigos solitarios Estarza Ya llegó la surpresa Para Cesar Escucha la guitarra Para la bandota Pachos locos Tema nuevo activo Plus Quetzalapa Bufones Y toda la banda Que está presente Tema Más locos Tema Todas las guapas Pachos